Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de Bakuman 5, la quinta parte de este manga, de esta colección de manga, como siempre el dibujo es de Takeshi Obata, el dibujo de Shugumi Oba es de Norma Editorial, costó 7,50 y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Saeko y Sujin consiguen por fin lo que tanto anhelaban, una serie propia, sin embargo ante ellos se presentan varios obstáculos, empezando por un cambio de supervisor de buenas a primeras, conseguirán superar los baches y encarrilar bien la serie, mientras tanto a Azuki le saltan las dudas en su trabajo. Bueno, como os decía, es el quinto tomo, cada vez nos vamos adentrando más en el mundo manga y lo difícil que es llegar a vivir de ello y ser un mangaka profesional, también vamos aprendiendo un poquito más de cómo se desarrolla este trabajo en sí, cómo se desarrolla en las revistas, todo el proceso que se hace para generar un manga y conseguir beber de ello, como os decía, los personajes están muy bien desarrollados, más tiene, si os gusta leerle, tiene bastante diálogo, como podéis ver, y para mí está bastante bien, me encanta. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre os espero.